Buenas a todos chicos y chicas y hoy en este video de cirugía simulador parte 3 y ahora de los dientes Vamos allá Cargando, cargando Vamos Muy bien, Dr. Chef otra vez Bien, los dientes Muy bien, perfecto Y que tenemos que hacer First up temporary crowns. Temporary crowns are placed over a patient's tooth while they wait for their permanent crown. They're usually prefabricated and made of plastic or stainless steel. A patient's permanent crown can be all metal, porcelain fused to metal, all porcelain or all ceramic. Each with their own advantages and disadvantages. Click on the different types of crowns to learn more about them. When you're ready to move on, click the continue button. Our patient came in today with the broken tooth. Ojo, tío. Estabas jugando a béisbol, no. Que estabas jugando a lucharib. Que? Tu se llama boxeo, boxeo. Estabas jugando boxeo, eh. Then shape it. Take impressions for our dental lab. Place a temporary crown and determine the shade of the tooth. When our patient returns for their next appointment, we'll place their permanent crown. Bien. Now, let's put on our gloves and get down to business. First, place some topical numbing gel on the injection site. A ver. This will alleviate any pain or dis... ¿Qué está haciendo? Now we need to inject the local anesthetic. After it has taken effect, the area around the tooth and the patient's lower lip should be numb for a few hours. Inject the local anesthetic. Oh, no. Oh, no. Let's wait a few minutes to allow the anesthetic to set in. 5 minutes. Muy bien. Ahora. Now that the area has become completely numb, we can move on to preparing the tooth. Vale. Magnifico. Reduce the size of the tooth. Joder. Cutting it away from the adjacent teeth. Go ahead. Give it a try. ¿Y ahora? Muy bien. Está como... Está como siendo unos espacitos, espacios, para poner el nuevo diente, el nuevo diente. Creo, eh. Más. Aún más. Vamos. Yope, yope, yope. Ya. 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 Vale. Vale. Ahora lo todo. Vale. Tienes forma ahora. Eso va a hacer. Ahora que la tooth ha sido formada, necesitaremos tomar impresiones de los ojos del paciente. Perfecto. Ahora esto. Y ahora esto. Sí, sí, ya. Sí, sí, ya. Sí, sí, ya. Sí, sí, ya. Vale. Vale. El material de impresión es usado para crear un plástico. Y es luego enviado a nuestro labo dental, donde un técnico dental va a hacer el paciente permanente. Ah, muy bien. Muy bien. Ah, muy bien. Ah, tío. Qué puñalada. Vale. Ha tardado 3 segundos. Muy bien. Perfecto. Y ahora. Y luego está en plan serio, eh. Y ahora, elegir uno. Va a ser el más brillante. O este. A ver. Eh. Eh. Pues este. Bien, bien. Y ahora. Tío, paro de hablar y enséñame. Bien. Vale. Abre la boca. Ah. No. Ya no quieres hacerlo. Ah. Vale. Pues muy bien. Ah. Muy bien. Muy bien. Está bien. Fantástico. Muy bien. Bueno. Hemos hecho todo lo que podemos hacer hoy. Nosotros tenemos que volver a una semana para tener un paciente permanente. Muy bien. Siempre digo muy bien, pero no hay nada interesante. Un día más tarde, creo. Bienvenidos de vuelta. Nosotros tenemos que volver y está listo para tener un paciente permanente. De ingles, vale. Empecemos usando el hemostat de dentista para eliminar el paciente permanente que se presenta en la descripción del vídeo, vale. Ay, 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 ay. Ah, no. Es. Yo he pensado que quitaría el diente. Completo. Muy bien. Es que no me gustan estos ruidos. No me gustan estos ruidos. Cuando... Cuando está apretando el diente. Y... Un diente nuevo. Perfecto. Después de que el cemento se ha apretado, el dentista va a ver el fito de la cadena de nuevo. Y... El paciente va a comer. Para asegurar que no hay problemas. Llegamente, para nuestro paciente, usted ha hecho un maravilloso trabajo. Después de colocar el cadena permanente, nuestro paciente puede conocer la sensibilidad de la primera hora. El dentista también ofreceráles algunas recomendaciones post-case para seguir antes de salir. En la final tapa, creo. Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa otra vez? Vale. Muy bien. Otra vez. Cinco a quince días. ¿No? ¿Años? Cinco o quince años. Vale. Muy bien. Vale. Muy bien. Más juego. Eso ha sido todo. Suscríbete. Más juego. Más juego. Y la próxima. Adiós. Más. Sí. good arras domains. Una, una, unaura. Tienes. Tienes.